La Asociación Cultural Marchena de Arcos vuelve a organizar una gincana infantil prevista para este viernes 7 de junio a partir de las 7 de la tarde con salida desde la plaza del Ayuntamiento. La actividad se dirige a un público familiar, siendo el costo de las inscripciones de 2 euros. Estas se pueden llevar a cabo en el teléfono 633-606-358. Habrá regalos para los ganadores. Los participantes deben tener edades comprendidas entre los 4 y los 10 años y deberán ir acompañados de sus padres o algún familiar adulto.